Guari Luna Buenas noches mi gente linda de Cayampe Ahora sí venimos a estar del bailar, con gusto y alegría A cantar nuestras canciones propias y recopilaciones de nuestra cultura Como ustedes, Guari Luna Toda tradición y toda cultura Y muy buenas noches mi gente linda de Cayampe ¿Dónde están los más alegres? ¡Arriba! En esta noche vamos a bailar y disfrutar Quiero ver la bombita más alegre, a ver ¡La bombita más alegre! ¡Gracias! 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 Y esa parejita de serio se va a llevar el premio. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, que mucho fama! 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 Y quiero invitar a la gente que me comporte en el radio para que en el colegio esta noche baile con cariño con esta linda música que hay en ella. ¡Vamos, que mucho fama! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!